Hola, muy buenas a todo el mundo, mi nombre no es MoGoAle, soy Zeon y estamos aquí presentando un nuevo video para el canal. Estamos en una apertura de suministros avanzados, ya que MoGoAle con el dinero del pack me la tiene que comprarlo. Así que vamos a ir rotando, entre los cuatro, a ver quién tiene más suerte, a ver quién toca algo, o si a lo mejor no toca algo. ¿Cómo que no toca nada? Me ha tocado la Insality, la Obsidian Stick, la hace el segundo de realeza. Y la caída de conexión de élite. También. Eso es bonus. Vale, tengo tres suministros avanzados, ¿quién quiere abrir el primero? Tiene que abrir Willy, lo tiene que abrir Willy, que es el primero. No, yo, cara, Willy tiene que abrir el último. ¿Cómo un Willy, Willy? ¿Qué te has comprado? No, esto de... No, es que son para mí. Son tres, son cuatro. ¿A quién tiene que abrir alguno más? Yo que ese es mi vierte, ¿no? Pues ya. ¡Férma el otro video! ¡Tenemos cuatro! A ver, Ritual, hable cuatro y los matas. Ritual, mandan algo ahí, está todo el mundo. ¡Arriba nada más, todo el mundo! ¡Eso, saludo, Nati! Nati, ya, 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 ya. ¡Saludo de la red segundo, Nati, ya, ya, ya! ¡Obsidiaaaad! ¡Hélices! ¡Uuuh! ¡Aaah! ¡Chao! Bueno, oye, está golpeando. Ese, ese gorro no es nada malo, ¿eh? La razón feca. ¡La razón feca! ¡La razón feca! ¡La razón feca! Pero... A ver, a Cami, si te hay algo que lo doy con la que llevo ya muchas veces, me encanta. ¿Sí? Bueno... La secuencia... ¡Que es verdad! ¡Javi! ¡Yo, yo! ¡Javi! ¡Ojense, Javi! Vale, Javi, mira la cámara antes de abrirlo. A ver, chavales. Aquí está la suerte, la suerte... ... por ser nadie. ¿Se volvió un poquito? ¿Se volvió? ¿Se volvió? ¿Se volvió? ¿Se volvió? ¡Uuuh! ¡Mando de baño! Cuidado como de la mesa, Javi. ¡Cuidado que viene, Guille, el perreñido de la suerte! ¡A falta que salga de minuto grande! ¡Venga, Guille, por favor! ¡Toma, que buena! ¡Uuuuuh! ¡Muy bien, que bueno! ¡Uuuuuh! ¡Melo, las rondillas también! ¡La rondillas! ¡Espérate, que espérate abro sin ganas! ¡No, espérate! ¡Hélice! ¡Esta es la primera! ¡Ostia, la bandana esa me gusta bastante, eh! Algo bueno me ha tocado. ¿La bandana qué, no, 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 no? ¡Yo, la de ahí te lo la va a subir! ¡Venga! ¡Vamos a jugarle tu dinero! ¡Primero! 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 ¡Que pares! ¡Vale, vale, se preciera! ¡Pete, por que lo pago, pero no, si ya, pudiendo subir! ¡Hélice! ¡Hélice! ¡Oh, Nigeria! ¡Nigeria, porra! ¡Chocá! ¡Chocá! ¡Nigeria! ¡Ah, madre mía, loco! ¡Nigeria, escala, escala! ¡Qué raro! ¡No, yo! ¡Negro se al poder! ¡Ya, hacerme una peli igualesas malísimas! ¡Labro con la nariz! ¡Labro con la nariz! ¡Labro con la nariz! ¡Pum! ¡Que buena! ¡Toma! ¡Oh! ¡Van a este puta mierda! ¡Joder, tío! ¡Me voy a tomar! ¡Esperate, que viene el suertudo, tío! A ver si me toca algo bueno, tío ¡Por favor! ¡Eeeeh! ¡Eeeeh! ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡¡Uuuh! ¡De los Torres! ¡Es la abierta, DJ! ¡Es que lo sabía! ¡Es que no! ¡Es que no! ¡Eso vale 3 euros por uno, eh! ¡Pirale, dice! ¡Ya con lo demás valen 20! ¡Venga, ven! ¡Y yo te hago un ritual, ¡Hablero con el pene! ¡Y yo lo sé, te haré dos puntos! ¡Ja! Estaba transmitiendo de al suministro Suministro pizzi, pizzi Ah no, pizzi no me la tiene Ahora es la pizzi Que buena Vamos chaval, es la que yo quería La mejor YMF de esto A ver, no mira, me he dado la vuelta ¿Eso es lo con el último ronto? No, en el último nos vamos todos y solo se cago en él Vale, os metéis en la habitación Hostia, lo hacemos y te quedo en plan abriéndolo Elice Oh, esta es buena Esta es buena, la voluntaria Es de una mano o no? Si, si, si Es de una mano, o sea, es un modro nuevo Probablemente por el tiro Es como un abector de una mano Esa vale un euro, eh A ver La abro con el dedo del pie La abro con el dedo del pie Que asco Y, si por cierto Y cuanto si se ve Jajajaja He echado eliels Nooo El hakké Me to jest super ...me va mezcintas bien Tensurado, va a ir acabando ya Jejejeje Tenso que sogar inna surfer a tan guapo En gas ¡Venga, dale! ¡Hélices! ¡Oh! ¿Para esas botas? ¿Pero que están muestras los guantes de que cobre la pelota? ¡Venga, hacemos algo especial, por favor! ¡Por favor, suministro desde hace! ¡Hélices! ¡Hélices! ¡El último, el último! ¡El último doble! ¡El doble! ¡Venga, todo fuera! ¡Adiós, todo fuera! ¡Yo lo abro, yo lo abro! ¡Tira, lo veo a mi con... ¡Hámonos todos fuera! ¡Hámonos afuera de la cara de la calle! ¡No, para allá, para allá! ¡Que te quedas, quién le! ¡Willy! ¡Tamo' con mi cartita de ellos! ¡Fuerte al mando, fuerte al mando! ¡Ahora vamos a meter el panel! ¡No vives! ¡No vives! ¡No vives! ¡Ya lo digo, eh! ¡E they like! ¡Ee! ¡Fuerte al mando! ¡Jejejeje! ¡Increíble! ¡Qué! ¡Uy, hombre! ¡Uy! ¡Uy, hombre! ¡Uy, hombre! ¡No lo vives! ¡E! ¡Na, too! ¡No! Ya esta, nos da las patadas Ha perdido 20 euros en esto Nada toca el morse de realeza Yo no tengo Yo no tengo ninguna de realeza, cabrones Dame nomás, aquí está Es que tiene las piquis y digo, es un guay Chilo aún Y pero alguien la hace un poco Es el de doctor Oye, el camuflae de realeza Le conocimos camuflae de realeza Eh, huele a mierda Se ha quedado jugado tomando, eh, Mike No, 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 no Que buena, eh Pero lo que quiero hacer es una cosa Pues a ver Lo que más me ha gustado de todo Ha sido A ver, se lo voy a poner Cascos Ah, si mola, venga Que ya tomando estacado, eh Nos hemos jodido, gracias Se le ha agotado la suerte ¿Qué? Hacés como Después de la pase Chavales, para que veáis Que sólo han salido cosas buenas Cuando Willis haberse me dicho Oye, que ni que la bandana te va conmigo Eh, y el hecho surfer es conmigo, capullo Supremiento Pues hora de despedir el vídeo Muchas gracias a Sabio Kx, eh A Willy, a Zeo o no Porque no le ha tomado la... Hei No he perdido nada No perdí nada Asi que... Esperamos que os haya gustado el vídeo Y como siempre un placer Un saludo A la próxima, adiós Qué puta suerte jajajajajajajajajajaja feebenos 20 euros si no quiero meterle el sunnit si me lo quiero meter en el sunnit jajajajaja diecio que triste que mis aromas de realeza tocan mi sunnit normal jajajajaja te lo traba que ahora abre el normal de esto el desafio il diario y lo toca ahí todo tío